El presidente de la Asamblea adelantó que el próximo miércoles la Comisión de Economía y Finanzas citará a los ministros de Economía y Finanzas, Comercio e Industrias y al director general de Ingresos para conversar sobre la problemática del combustible. Gremios solicitaron al presidente de la Asamblea que medie ante el órgano ejecutivo, ya que esperan la sanción del proyecto 808 que suspende temporalmente el cobro y recaudación del impuesto al consumo del combustible y derivados del petróleo. Nosotros aquí en la última semana del periodo ordinario que concluyó el 30 de abril, nosotros certificamos la estructuración del proyecto de ley 808 encaminado precisamente a tratar de contemplar la estabilización y la rebaja por conducto de un fideicomiso. Este es un proyecto de ley presentado por la Honorable Zulay Rodríguez y que fue modificado dentro del contexto del debate con las organizaciones. Hoy las organizaciones están aquí y su preocupación fundamental es que el problema continúa, por cierto, porque el combustible sigue incrementando.